Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Nixahá y si son nuevos en mi canal, te invito a que se suscriban en el botoncito de aquí abajo y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, hoy les traigo otro video de lo que viene siendo la cajita de suscripción mensual que este vendría siendo el mes de septiembre. Sí, que esta vendría siendo la del mes de septiembre. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos trajo la cajita de Trendy Mad. Ya se sabe, como les he dicho en mis videos anteriores, bueno, tengo varios de este tipo de videos que si no los han visto se los voy a dejar por aquí arribita y ahí les explico más o menos en qué consiste esta cajita y cómo es que la pueden adquirir. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar, vamos a ver qué es lo que nos tiene esta cajita. Bueno, lo primero que podemos ver son los productos que vienen. Ya saben, los pasamos rápido para que sea sorpresa. Y después de eso tiene esta frase. Es una de las cosas que me gusta mucho, como les he dicho, las frases que aquí nos traen. Tenemos aquí lo que viene siendo cosmetiquera que se me hace muy elegante, se me hace muy bonita. Yo creo que hasta la podemos utilizar de cartera, no sé, se me hace muy bonita. Colores dorados, un poco más de fiesta, de noche. Me gusta esta cosmetiquera. Vamos a ver si la froto, a ver si no se caen los brillitos. Es muy poquito los brillitos que se desprenden. No es como que se caen tanto de lo normal que se puede caer en cada uno, pero me gusta mucho este. Ustedes saben que mi color favorito, bueno, uno de mis colores favoritos es el dorado en los accesorios, así que está perfecta. Pero bueno, vamos a abrirla. Lo primero que encontramos es este producto de aquí. Es de la marca Milani. Este nos dice que nos va a ayudar a remover todo lo que es nuestro labial. Es el lampial mate indeleble que es muy difícil de quitar. Que basta con solo aplicar una gotita en nuestro dedo y empezar a hacer un como masajito en nuestros labios y automáticamente lo va a estar removiendo, ya que trae distintos tipos de aceites. Entonces, no sé. Ahorita yo traigo un labio mate indeleble. Siempre me gusta usar de estos. Está indeleble, no. No se quita. Dicen checo a ver si trae el precio. Este tiene un precio de $157 pesos. Entonces, déjenme utilizarlo. Déjenme por un algodón, ya vengo. Bueno, ya regresé aquí con el algodón. La verdad es que es transparente. No sé si se lo alcancen a ver. ¡Wow! ¡Wow, wow! Bueno, así es como quedó. La verdad es que me gustó mucho. Sí lo remueve. Y la verdad es que sí tiene una textura aceitosa que, no sé, siento que me dejó los labios súper suavecitos. Además, yo creo que al momento de retirarlo al mismo tiempo los hidrata. Entonces, sí, aquí dice que nos va a ayudar a remover el color y también nos va a ayudar a hidratar. Así que está perfecto. Este le doy una aprobación. Sí me gustó. El siguiente producto es un labial. Es un labial que es de la marca Rimen. Dice que es un labial mate que es el tono 505 y es en color lava. Así que bueno, vamos a probarlo. No, a ver, no sé si dice que es indeleble. Dejen checo. Bueno, solamente dice que es mate, efecto mate. Pero supongo que sí va a ser indeleble, no sé. Dejen, vamos a probar. Bueno, ya apliqué el labial. La verdad es que me gusta mucho la brochita que trae. Déjenle, les muestro. Esta brochita trae como que un hoyito en medio que esto hace que ahí se guarde producto y puedas ponértelo, aplicártelo muy bien. Entonces me gusta mucho el aplicador porque no es el típico. Dejen, espero un ratito a ver si se va a poner mate porque yo todavía lo veo brilloso. Yo expiré un poco. La verdad siento que no ha secado nada. Siento que... Bueno, yo lo veo brilloso todavía. Bueno, ya le quité producto, ya le dejé secar un poco. Así que bueno, vamos a dar la prueba de fuego. Creo que esto no es indeleble. Ahorita como tenía mucho producto, mis labios sí se veían un poquito brillosos. Ahorita que le quité poquito el producto, como que ya se ve mate. Sí es efecto mate. Pero una de las desventajas es que pues sí se quita. Así que si a ustedes les gusta mate pero que se quite, este es perfecto. Si no, pues no. Y bueno, yo creo que sí, sí lo voy a usar. Este tiene un costo de $145 pesos. Así que bueno, vamos con el siguiente producto. El siguiente producto es de la marca de Sigma. Y es una sombra, es una sombra como en tono verde, es una sombra en polvo. Así es como esta se mira. Trae aquí su protector y de ahí lo vamos a levantar. He mirado que hay muchos tutoriales con este tipo de sombras. Que son como de tornasol. Que nada más se pone a la mitad del párpado móvil. Así que esto se hace un look muy bonito, oscuro. Pigmenta mucho, sí pigmenta mucho. Solo que sí noto que suelta pues mucho polvo. Déjenle quito el exceso. Sí, sí suelta mucho polvo. Y miren, ahorita que le tallé, se quitó lo verde y queda como una cosa como si fuera una sombra negra. Déjenle, vamos a ponerlo en nuestro ojo a ver qué tal pigmenta. Pigmenta súper, súper bonito. Obviamente estoy un poco ya, quedé muy colorida porque no sé qué colores van a venir. Pero bueno, creo que con otro color del labio ya está perfecto. Pero miren, vean esto, vean esto. No sé, al momento ahorita que me lo estaba aplicando, se me parecía como si fuera la cola de sirena así verde. Tiene efecto verde como entre verde y dorado, verde oscuro, verde clarito. Se ve súper, súper bonita esta sombra. Yo creo que esta sombra me gusta como para un look ahora que ya se acercan las fechas de Navidad. Estaría perfecto esto. Ahora vamos con el siguiente producto. Y tenemos este producto que es de la marca NYX. NYX, NYX, ajá, como mi nombre. Este es un corrector, es en el tono medium. Entonces vamos a abrir a ver qué tal está. Vean esto, viene aquí con una capita protegida, con un plastiquito. La verdad es que sí está muy pastosito, es un corrector en crema. Vamos a ver qué tal. No sé si se alcanza a notar en la cámara la diferencia, pero la verdad es que yo sí la noto súper mucho. Miren, yo aquí tenía ojera y vean, la tapó literal. Se ve súper bonito. Está de mi tono de color de piel. Me parece muy bonito y se difumina muy bien. Y hace que no se noten tanto los pies. Así que creo que también lo voy a usar. Bueno, ya por último tenemos aquí esta mascarilla. Es una mascarilla que trae adentro su mallita para adaptarse al rostro. Es una mascarilla de pepino. A ver qué dice. Son extracto natural de pepino. La cual nos va a ayudar a hidratar nuestro rostro. Y nos va a ayudar a quitar lo que son los granitos del acné. Nos va a ayudar a que deje una piel súper hidratante, relajada, fresca. Y yo, como nada. Y bueno, la manera de usarse es vamos a tener nuestro rostro bien limpio. Sin nada de maquillaje. Y lo dejamos por 15 minutos, nos relajamos. Mira, como es de pepino, en donde también nos ponemos yo creo que las rodajitas de pepino. Y ya después de eso nos removemos. Listo, no dice aquí que enjuaguemos el líquido. Entonces yo creo que nos va a chorrar para que se hidrate. Y listo, así de fácil. O sea, no lo voy a probar ahorita porque tendría que ir a quitarme el maquillaje y todo eso. Pero ya les estaré diciendo. De hecho hay una, la mascarilla que me vino para el cabello en una de las cajitas. Lo primero que encontramos es una, es una mascarilla que dice que es la mejor mascarilla para tu cabello. Hidrata profundamente, repara, cuida el color. Esto creo que fue la primera que me llegó. Lo probé y es un producto súper, súper bueno. Me gustó como me dejó el cabello, me lo dejó súper suave. De hecho no me lo gasté todo, me gasté nada más la mitad. A ver si les puedo dar otro video donde me esté aplicando la otra mitad. La verdad es que está súper rico. Siente como un acondicionador, pero es una mascarilla súper hidratante la verdad. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido lo que me ha traído a mí la cajita de Trendy Matte. Que la verdad es que me gustó, estuve conforme con todo lo que vino, todos los productos. Nada más el labial yo sí que esperaba que fuera mate 100% e indeleble. Pero bueno, no es así, pero aún así me gusta porque hay veces que no quiero usar labiales. Y que se queden así, o sea, quiero que se caigan, que no estén fijos total. Y yo creo que es uno de los labiales que también voy a usar mucho. Así que bueno. Esto ha sido todo por hoy, de verdad espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle like y compartir con sus amigos. Y bueno, les mando muchas, muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga siempre y nos vemos en un próximo video. Adiós.